Lubyanka es el nombre popular del cuartel general del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, mismo que durante años alojó a la KGB de la ex Unión Soviética. Pero hoy el nombre ha sido retomado para describir una labor mucho más noble y productiva y sobre todo que busca generar mecanismos de paz en Colombia. El Centro de Inteligencia de la KGB, Lubyanka, se trasladó al Parkway de Bogotá para mostrar todo el sabor de las cervezas artesanales. Quisimos ponerle Lubyanka a un espacio que digamos que su recuerdo no es tan bonito y queremos ponerle Lubyanka a un espacio bonito, que fue lo que quisimos construir, un espacio agradable donde la gente quisiera quedarse. La cerveza La Roja y La Trocha, las primeras hechas por excombatientes, son los principales productos que se pueden saborear en el bar. Arrancamos a vender la cerveza, distribuirla, porque obviamente es, aparte de que es una cerveza artesanal, nos interesa que sea un proyecto productivo de descombatientes. Lubyanka abrió sus puertas a finales de septiembre de 2018, con el fin de apoyar las iniciativas de nuevos ciudadanos que le apuestan a la paz y que no están siendo fomentadas por el gobierno. ¡Gracias!